Bueno, las áreas de la figura son, el área del cuadrado es, el perímetro es que no lo voy a explicar, el lado al cuadrado. De modo que si el lado es 5, el área es 5 centímetros, hay que poner la unidad, el área es 5 al cuadrado, que es 25 centímetros cuadrados. El área del rectángulo es base por altura, ¿vale? Si la base fuera 6 y la altura fuera 4, piensa en una piscina de 6 metros por 4 metros, el área de tela que habría que comprar para cubrirla en invierno sería 24 metros cuadrados, ¿vale? O sea que todas estas cosas se usan en el mundo real, aunque tú te creas que no. Incluso lo que yo, bueno, lo que yo estudio sí se usa. ¿Me diría mi móvil base por altura? El área. El triángulo, triángulo es, me voy a dibujar otro triángulo. Al final te va a resfríar Yulema con el aire. Que no me resfrío. Bueno. Tú verás Yulema. No me resfríes y luego me vengas largas. Decidme algo y ya verás tú. Que no me resfríes, que me calles. Yulema, ya. Que la que no para eres tú. Venga, sería 30. ¿Y por qué entre dos? ¿Eh? ¿Y por qué entre dos? ¿No está bien? Porque es así, por ahora te lo vas a tener que tragar. Te lo podría explicar y darte una pequeña idea, pero no. Te la aprendes. Porque hay cosas que te la tienes que aprender. Punto. El rombo. Tiene diagonal mayor. Diagonal menor. ¿Vale? El área es la diagonal mayor por la diagonal menor partido de dos. Diagonal mayor lo que mide de aquí a aquí. Diagonal menor lo que mide de aquí a aquí. Entonces el área es, si la diagonal mayor fuera 30 centímetros. Y la menor fuera 20 centímetros. El trapecio. Trapecio tiene tres parámetros. La base mayor. La base menor. Y la altura. Y el área es, base mayor más base menor por la altura partido de dos. Dieciséis, diez, cuatro. ¿Estamos dando cuenta como hay que fijarse? ¿Es porque todos se dividen entre dos? Número de caras laterales. Número de caras laterales. Es la ley. No todos se dividen entre dos. Pero eso sí. Pero si quieres saber por qué, sigue estudiando, sigue estudiando y lo descubrirás. Cuando llega cuarto, primero a shirato, luego a shirato. Y te lo digo, te quito el hype. Las ganas. Claro, sigue estudiando. A ver si te entra hype. Y luego queda el polígono regular. Polígono regular es una figura que tiene un cuadrado, un polígono regular, que tiene todos los lados iguales. Y el área es perímetro, lo voy a escribir entero, por apotema, partido dos. El apotema es la línea que va desde el centro de la figura hasta la mitad del lado. Lo vuelvo a repetir, que si en la academia donde estuviste no te hubieran dado los exámenes, lo hubieras aprendido y ahora lo sabrías. Lo que fuera... Venía antes de ir a mi casa. Bueno, pues mejor no hablar, porque no lo estoy grabando en vídeo. Estás lucido, chaval. Estás lucido, ¿eh? Bueno, bueno. Aquí, o sea, lo que se hace es aprender las cosas, no... Claro, es que así yo también hago que alguien apruebe. Yo tengo los exámenes, el día antes te los doy y te digo, mira, esto es así, venga. No, me lo daba dos días antes. Uy, dos días, o sea... Para que te lo aprendiera bien. Eso es muy típico ahora, ¿eh? O sea, lo de... Ya, ya, antes, por lo menos nosotros, nadie nos decía lo que nos iba a caer. Ahora os lo dicen, ¿eh? A mí que me lo buscaba en internet. Ya, ya, pero ahora en los institutos lo dicen. Va a caer esto, esto, esto y esto. Y algunos casi dan el examen. Casi. Les falta muy poquito. No, no, en los institutos, en los institutos. Ya nos dicen, no, es que hay que decir lo que hay que caer. Hombre, hay que decir lo que hay que caer, pero no con tantas pistas, quillo, que le está dando el examen, eso. Yo, que yo no... No, no, ¿cómo no me da cuenta? Que yo no lo estoy diciendo, que lo dicen ellos, ¿eh? Que lo están diciendo ellos, que yo no lo digo. A ver si nos cortan un poquito, porque a mí no me daban la respuesta. A mí no... Está grabando. Mejor que te corte un poquito, ¿eh? Y... 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 Te dice todo lo que hay que caer, lo de San y luego lo de San y te lo va diciendo. En fin. Apotemas. Ya está, ya está. Ya está, vamos a dejarlo. Apotemas. Línea que va. Y no os extraña que luego estéis aquí. Y que tengáis los resultados que tenéis. Línea que va del centro... A la mitad... De un lado. Entonces, lo que no te han dicho, que no hay que aprenderse las cosas por los exámenes. Hay que aprendérselas hoy. Entonces, si yo tengo un hexágono que tiene de... De lado 8 y de apotema, yo qué sé, 5. Eso no es 5, pero bueno, me lo invento. El área sería el perímetro, que sería 6 por 8. El perímetro. Por el apotema, partido 2. Y ahora ejercicio. Tengo muchas cosas que hacer.